Otra canción, hoy nos dema un pasaje muy conocido, Lamento del Canoero. Más de Pedro, y seguimos entonces la fiesta grande aquí, en este rinconcito acogedor de Margoz. Y con todo este público maravilloso, público bien selecto. Lamento del Canoero, Carlos. Para tu esposo y para ti, mi comadre. Bienvenida a Invejada, por supuesto. Llévene un saludo. Y dijo así. Tú lloras porque me voy, la tira linda y yo porque tú te quedas. Vamos a llorar los dos, cielito lindo, juntos una misma pena. Conmigo te llevaría, si es que llevar te pudiera. Pero el río está creciendo, cariño lindo, y mi curiara es pequeña. Conmigo te llevaría, si es que llevar te pudiera. Pero el río está creciendo, cariño lindo, y mi curiara es pequeña. Pero vamos a hacer una más grande para que alcanzamos todos nosotros. ¡Fiesta venezolana! 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 ¡Gracias!